Hablemos claro Queremos este es el mejor momento No más que sea como dos civilizados Y no empecemos como el gato y como el perro Si tú estás a gusto, está bien, ni yo lo acepto ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otra se ha de amarte por completo ¿Por qué me empatas y le buscas y le calas? ¿Por qué no le calas? Quizás quien dice si te quiera más que yo Quizás te haga más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con ella ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez te felicito Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así nomás no pienses en volver Ya sabes, hijo Búsquene, chiquitito No estás a gusto, está bien, ni yo lo acepto ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otra se ha de amarte por completo ¿Por qué no empatas y le buscas y le calas? ¿Por qué no le calas? Quizás quien dice si te quiera más que yo Quizás te haga más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con ella ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez te felicito Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así nomás no pienses en volver Cálele, mijo Tenemos que hablar de mujer a mujer Hay que dejar unas cosas en claro Que no te guste, tienes que entender Lo que es mío es mío y no voy a soltarlo Voy a pelear y defender mi honor Soy su señora y mucho me ha costado No sé cómo entraste, no sé cuándo fue No sé qué le diste para atarantarlo Lo que sí te digo es que aquí somos tres Y este triangulito no me está gustando Vas a comprender y respetar quién soy Si no es por las buenas, pues será madrazo Se necesita más que una cara bonita Se necesita más que un cuerpo sin estrías Se necesita más que una mente perdida Para hacer esa intrusa que de mí se ría Y aunque estés viviendo en la plena juventud No tengo la experiencia y la familia es mía Vas a robar lo que yo me gané Aunque seas esa intrusa que se le acomoda Él no me dejará, pues sabe quién es quién Soy la que con sus hijos tiene la corona Vas a resbalarte por otro rincón Porque este es mi hombre y yo soy un gran señora No sé cómo entraste, no sé cuándo fue No sé qué le diste para atarantarlo Lo que sí te digo es que aquí somos tres Y este triangulito no me está gustando Vas a comprender y respetar quién soy Si no es por las buenas, pues será madrazo Se necesita más que una cara bonita Se necesita más que un cuerpo sin estrías Se necesita más que una mente perdida Para hacer esa intrusa que de mí se ría Y aunque estés viviendo en la plena juventud Yo tengo la experiencia y la familia es mía Vas a robar lo que yo me gané Aunque seas esa intrusa que se le acomoda Él no me dejará, pues sabe quién es quién Soy la que con sus hijos tiene la corona Vas a resbalarte por otro rincón Porque este es mi hombre Y yo su gran señora Vieja pioja Resulta que habrá nada o algo para ti Después que en cuerpo y alma he entregado a ti Te dejas y te vas, ya no te importo más Después que te entregué toda mi vida Y un mirar Resulta que perdiste todo el tiempo en mí Y ahora te das cuenta que no eres feliz Que no sentís de amor Que irte es lo mejor Entonces para qué tantas mentiras mirar Adelante Adelante Puedes irte Tú y tu amante Que sean felices Sé que es joven Y muy bonita Sus tambores Tendrás ahorita Mentiroso Que estoy equivocada Eso dices tú Yo sé que es porque ya no tengo juventud Que me dejas y te vas Ya no te importo más Después que te entregué toda mi vida Y un mirar Te vas a arrepentir Ya lo verás Vas a sufrir al comprender Un día de tantos Vas a llorar por mí Yo sé que sí vas a vivir El resto así De tus quebrantos Y entonces no podré hacer yo jamás Salgo por ti Quizá yo ya no esté para decirte Ven a mí Y calme tu dolor Y te disculpe por amor Es por lo mismo que tú quieres Que me quede hoy sin ti Pero ella no podrá quererte nunca como yo Te gusta por dinero Tú no creas que es por amor No sé que ella es muy joven Más que tú y más que yo Pero eso no lo es todo Si te vas será un error Lo vas a lamentar Vas a saber en realidad Que como yo jamás te quiso Que fue por interés No por amor Que se burló de ti De mí De lo que hizo Y entonces no podré hacer yo jamás Salgo por ti Quizá yo ya no esté para decirte Ven a mí Y calme tu dolor Y te disculpe por amor Que es por lo mismo que tú quieres Que me quede hoy sin ti Pero ella no podrá quererte nunca como yo Te busca por dinero Pero tú no creas que es por amor Yo sé que ella es muy joven Más que tú y más que yo Pero eso no lo es todo Si te vas será un error Oh, 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 oh Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video